¡Hola! Radio Júbilo te desea feliz día del niño ¡Oberes a tu mamá! ¡A mi mamá, ¿verdad? Llámanos al teléfono en cabina 288-108-45-17 288-108-45-17 O mándanos un WhatsApp al 288-109-35-66 O al teléfono de la emisora en vivo ¡Cantamos más fuerte! ¿Estás escuchando? Cristo, luz a las naciones Conducido por Rubí La consentida de todos Gloria a Dios, aleluya Bendito es el nombre del Señor Muy buenas tardes, muy buenas tardes Y a todos los amigos, los hermanos Que ya tan amablemente nos están Sintonizando ahí por Radio Júbilo Y Júbilo TV Dios le bendiga, damos gracias al Señor Por ahí estar ya conectada nuestra hermana Esperanza Rodríguez Dios le bendiga hermana, gracias por estar aquí en Sintonía de nosotros Gracias porque ha elegido Escucharnos aquí en su programa Cristo, luz a las naciones Para todos, pues soy su hermana y amiga Rubí Díaz y estoy aquí pues con el gozo El gusto de siempre Porque la obra del Señor se debe de hacer Con gusto, con gana Ahora sí, como dice por ahí, con gusto Y buen modo Y venimos con todo para bendecir el nombre del Señor A través de alabanzas que estaremos escuchando Y llevando y compartiendo la palabra del Señor Bueno, pues hoy es una fecha Una fecha donde mucha gente lo agarra para conmemorar El sacrificio, la muerte de Cristo Jesús en la Cruz del Calvario Pero más que nada Sabemos que esto sí fue algo real Fue un, ahora sí, un acto real Y sobre todo, más que todo Más que lo que la gente no puede llegar a alcanzar a ver Es un acto de amor Un acto de amor donde nadie había quien pagar un precio por usted y por mí Donde no había ni quien diera 20 centavos por la vida de usted ni por la mía Pero hubo alguien que dijo Yo tengo para dar todo y para dar todo para la humanidad Hoy estaremos hablando algo sobre las siete palabras Déjame decirle que desafortunadamente en estas fechas se agarra Yo estaba aquí meditando y platicando con nuestro hermano Josué Migar Qué triste y lamentable es que cada año ahora se le celebra, ¿no? Como siempre se ha estado haciendo el sacrificio de Cristo Jesús Pero más que todo le digo a nuestro hermano Josué Migar Que pareciera que algo te hubiera pasado hace muchos años atrás Si tú ya no existieras y que a tu papá le estuvieran recordando tu vida ¿Cómo fue tu muerte? Que todo Chacantiangui festejara ¿Cómo moriste? Si viniera y pasara por la casa de tu papá ¿Cómo iba? ¿Qué crees que tu padre sentiría? No, pues eso no sería nada bueno Ok, sobre esto vamos a hablar el día de hoy Vamos a hablar porque más que el festejarlo De la manera que la gente lo quiera festejar Es muy libre, ¿verdad? Para festejarlo Pero más que nada Jesús quiere que nosotros entendamos El amor que Él mostró por nosotros en la cruz del Calvario Y yo estoy agradecida Yo estoy contenta Dios me llega a nuestro hermano Pablo Chagala Que nos sintoniza desde Estados Unidos Dios le bendiga, brother Dios le siga bendiciendo Gracias por estar en sintonía de nosotros aquí En Cristo, luz a las naciones Pues vamos a enviarnos saludos más adelantito Vamos a tratar de ser un poco breve En los saludos Porque traemos este tema Que queremos hablar solamente Es un resumen Porque si en cada palabra nos pudiéramos meter Es un tema que nosotros pudiéramos dar Pero el tiempo es muy corto aquí Aunque digamos que es una hora Pero sinceramente necesitamos Necesitaríamos mucho más Para extendernos en este mensaje Pero hoy solamente vamos a hacer Un resumen De cada una de las palabras Y espero que todo el auditorio Gente que nos esté escuchando Gente que hoy ha prendido por ahí Su equipo Y ha dicho Bueno me encontré aquí con Júbilo TV Voy a estar mirando la transmisión O me encontré con Radio Júbilo Y quiero escucharlo Escúchelo Súbale Haga como hace nuestra madre Estela Póngalo todo lo que da en su bocina Para que la gente escuche Para que su familia escuche Más que nada Nosotros siempre festejamos Los 365 días del año Festejamos la victoria de Cristo Jesús Porque el hermano Como todos sabemos El murió Pero no quedó ahí sepultado La tumba está vacía Dice que el tercer día resucitó Y hoy está con el Padre En el cielo Así que en esta hermosa hora Vamos rápidamente Con un tema Con un tema musical De César Darío Con este tema que dice El sangre que me da la paz Esa sangre que te da la paz Esa sangre que cuando el hombre Ha matado Ha robado Ha violado Ha hecho muchas cosas Y viene a Jesús Cuando ese hombre Cuando esa mujer No sabe qué hacer Cuando ese hombre Cuando esa mujer Ha buscado Hasta quitarse la vida Porque no encuentra la paz Esa sangre que cuando el hombre Ha buscado la droga El alcohol Cuando ha buscado A la mujer ajena Al hombre ajeno Para sentirse bien Y no lo ha logrado Esa sangre De Cristo Jesús Te dará paz Vamos a escuchar Este tema musical Y seguimos aquí En su programa Cristo Luz a las Naciones Y por aquí estamos esperando A ver si llega con nosotros Nuestro hermano Luis Luis Cano Esperemos que llegue Y esté aquí con nosotros Yo les bendiga Y continuamos con este tema musical Inmolado en el carvario Él mostró su amor Por mí Todo peso del pecado Sucios pecados Encima él llevó Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Fue por él O por mi amado Mi amado padre Quería a mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me pulmica Sangre que me revive Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Despaciado y desechado De dolor El valor De dolor Que me sufrió Nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado Más angustiado Y afligida Hasta la muerte No abrió su boca De su trono Hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me retiene, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me retiene, preciosa sangre, la sangre de Jesús Gloria a Dios Bueno, esta sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario Es para que usted y yo seamos muy felices Y yo sé que mucho estamos gozando de esa felicidad de Cristo Jesús Yo soy feliz porque sé que hay alguien que me amó hace más de dos mil años Alguien que dijo, yo no doy tan solo una parte de mi sangre Yo doy toda mi sangre por el mundo entero No solamente por mí Y le doy gracias al Señor por ese grande amor que tuvo con nosotros Y hasta hoy sigue teniendo Yo le agradezco al Creador por ser tan amoroso con nosotros Bueno, pues vamos a enviar rápidamente unos saludos Porque vamos a entrar a un tema Y vamos a enviar rápidamente saludos por ahí Vamos a ver, rapidito Un día de hoy a nuestros hermanos que ya están conectados Dios les bendiga Les estamos saludando desde aquí de Chacal, Cienlis, Veracruz Gracias al Señor por estar en sintonía de nosotros Pero queremos felicitar Yo quiero felicitar a nuestro pastor Norberto Rosales Ramírez De ahí de Cerro Colorado Que ayer estuvo de manteles largos Y le damos gracias a Dios por su vida Gracias porque estuvo ahí cumpliendo un año más de vida Damos gracias al Señor por él No es fácil, ¿verdad? Pero ya son varios añitos sirviéndole al Señor Y le damos gracias a Dios por ello Por la vida de su esposa, la vida de Isaí De Isra, de Dani, de Javi Dios bendiga a cada uno de ellos, a sus niñas A toda esta familia, Dios les siga bendiciendo También queremos saludar en este programa A nuestra hermana Keilita Miranda Que ayer estuvo también festejando Un año más de vida aquí en Chacal, Cienlis, Veracruz Keila, Dios te bendiga Y es hija de nuestra hermana Betty Y nuestro hermano Francisco Miranda de aquí De Chacal, Cienlis, Veracruz Y pues saludamos a nuestros hermanos A nuestros hermanos Nuestra hermana Vamos a ver a nuestro hermano Ernesto Ernesto Delgado de ahí de Cozamaluapa Está trabajando en una tienda muy conocida Ahí en Cozamaluapa, Veracruz Y también a su esposa, nuestra hermana Marcela Que Dios les siga bendiciendo Tuvimos el honor de estar con ellos Ahí compartiendo, conviviendo Hace casi una semana Estuvieron ahí en el aposento Y gracias al Señor Porque saliendo pudimos convivir Y pudimos disfrutar ahí con ellas Dios siga bendiciendo a nuestra pastora Nuestra hermana Fina Linaldi También de Cozamaluapa Dios siga bendiciendo su vida Enviamos un afectuoso saludo Hasta Cayucan también Para nuestros hermanos de dueto peregrino Que Dios siga bendiciendo sus vidas A donde quiera que estén Bueno, hay muchas personas para saludar Pero hoy no vamos a saludar mucho, mucho, mucho Porque nos roba un poco de espacio A lo que queremos dar en esta hermosa tarde Dios les bendiga Y vamos a continuar Y vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura Y vamos a leer en Lucas capítulo 23 Vamos a ver en el verso 34 Y vámonos con la primera palabra En esta tarde Que Jesús, bendito es el nombre del Señor Exclamó No fue por gusto No fue porque así le placía Fue porque él sabía que tenía un compromiso Con Dios Esta palabra va para todos nosotros No crean que nada más Para que otras personas Sean quienes las escuchen Y sepan que todo lo que a veces hacemos No está bien No creamos que solamente es para ellos También para nosotros Que como hijos de Dios Que ya estamos aquí en el camino Debemos de aprender a dar todo por Dios Como Dios lo dio por nuestras vidas Bendito es el nombre de Cristo Vamos a ver en el capítulo 23, 34 De Lucas Dice la palabra del Señor Y Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Dice y repartieron entre sí sus vestidos Echando suerte En esta tarde la primera palabra Que vemos aquí Dice Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Yo le preguntaba Comentábamos con nuestro hermano Miguel Y decía Que tan importante para nosotros Que tanta enseñanza Gracias por ver el video Gracias por ver el video